La selección tiene objetivos, yo recién estoy apareciendo y que en mi momento tendrá su tiempo, si es a corto o mediano plazo, bien y si me tengo que demorar un poquito más para seguir mejorando en lo que creo yo que puedo mejorar, normal. ¿Cómo se vive Gustavo el día después de haber hecho historia en el Bernabéu? Me levanté y tenía la camiseta de Benzema en mi sala, la verdad que estoy muy contento por lo que vengo logrando y bueno, espero seguir con esta racha que tengo como equipo. ¿Qué sensaciones tuviste antes del partido y durante también? Estuve muy tranquilo la verdad, ya estoy manejándolo en ese sentido. Creo que el hecho de haber entrado ya a fase grupos me dejó más tranquilo porque el objetivo principal era entrar a fase grupos y después, obviamente, ahora es pasar a entrar a octavos, que es difícil. ¿Sientes que de repente ya no podemos estar hablando de coincidencias o de una hazaña, sino de la consecución de un trabajo que ha preparado Sherry? La gente que ve esto de afuera lo tomaría así, pero a mí, de verdad, a mí no me sorprende para nada lo que estamos logrando porque sé la calidad que tienen mis compañeros y el trabajo en conjunto que hacemos es muy bueno. Que aquí jugamos a otra cosa, aquí nosotros somos el Real Madrid. Nosotros ponemos a todos los equipos como nos ponen a nosotros en la Champions ahora. ¿Cuál era el objetivo antes de enfrentar al Madrid? ¿De repente sacar un empate? Lo peor que nos puede pasar a nosotros es empatar. Lo dije. Lo dije a mis compañeros aquí, a mis amigos cercanos. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es empatar. Yo confío mucho en mi equipo y ayer me demostraron que puedo contar con ellos para cualquier cosa. ¿Ya sabes qué decirle a Benzema para ponerlo nervioso todavía? Fue algo que es muy gracioso porque encima era yo el único parado adelante de él. Y yo miraba a mis compañeros como para ver quién viene a ayudarme a decirle algo. Y sobre todo los que hablamos castellano, ¿no? Y me paré delante de él y lo miro, me miro y le digo estoy pensando qué decirte, pero soy sincero, no sé qué decirte para ponerte nervioso. Y se comenzó a reír. Vino Nacho, me empujó, que como que ya me pelé con Nacho y me fui. Y después Valverde me preguntó qué le había dicho y lo mismo que te comenté. Y se comenzó a reír. Me dijo, qué tonto que eres, me dijo. Y me comencé a reír. Le digo, ¿qué quiere que le diga a este Federico? Y ahí, bueno, de paso le pedí disculpas por la patada que le había metido. No sé si tú imaginabas, Gustavo, en algún momento terminar esta fecha con seis puntos de seis posibles. O sea, no sé si lo soñaste en algún momento. Sí, sí lo soñé. A mí me gusta soñar en grande. Soñar, como dijo el chicharito, ¿no? Hay que pensar cosas chingonas. Lo tengo muy en claro eso. ¿Te sientes más cerquita, Gustavo, de la selección peruana luego de este partido y, bueno, luego de la campaña que va a ser el sheriff en Champions? Sí, a ver, la selección tiene objetivos. Yo recién estoy apareciendo. Y que en mi momento tendrá, 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 tendrá su tiempo, ¿no? O sea, si es a mediano, a corto o a mediano plazo, bien. Y si me tengo que demorar un poquito más para seguir mejorando en lo que creo yo que puedo mejorar, normal. De pasar a marcar a Galiquio en el Héroes de San Ramón a marcar a Benzema en el Bernabéu. Me tocó jugar en el San Ramón, ciudad que amo, Cajamarca. Me trató muy bien. Y marcar a mi tío John Christian y haberlo marcado hasta el día de hoy me enorgullece. Al igual que haber marcado a Benzema. O sea, porque todos los que juegan al fútbol han hecho mucho sacrificio para poder lograr lo que hicieron, ¿no? ¿Quién es Gustavo Alfonso Duranto Sanguinetti hoy? Soy el mismo chico que comenzó a los cinco años en la Academia Esporte en Cristal con los mismos sueños de jugar la Champions, de hacerse un nombre por sí mismo. Porque, lastimosamente, siempre me han comparado con mi papá y siempre me van a comparar. Yo estoy orgulloso del padre que tengo, campeón con la U, seleccionado nacional, capitán también de una Copa América. Y yo quiero seguir sus pasos. Soy ese chico, el chico con mucha hambre de gloria y que, bueno, tiene tatuado la frase con la que me fui a Argentina. Sin sacrificio no hay gloria y eso lo tengo muy presente. ¡Suscríbete al canal!